No pasa nada Parió el sol Voy a tirar un jeep Este me lo pasó Pablo Navarrete De Almería Pecosville Junto a su hermano Mati Muy buenos productos Si no me equivoco Llegué de 230 gramos Slow Blood Marca Z Vamos a ver que sucede Ya el último petardo Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede No, no, no. Algo viene, entramos pe tin. Funciona el Jig. No es el pez que andamos buscando. Si queremos hacerle daño, se va. Tienen una baba. Bien loca. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.